Hola que tal televidentes del canal CNC Valledupar, les cuento que una mujer falleció al sufrir un accidente de tránsito en el departamento del Magdalena. La mujer fue remitida hacia la clínica médicos S.A. de Valledupar donde ocurrió su deceso, mientras que su compañero sentimental se encuentra grave de salud. Arik Zapacheco Gómez de 30 años murió en la mañana de hoy en la clínica médicos S.A. Debido al trauma cráneo encefálico severo que padeció cuando sufrió un aparatoso accidente de tránsito. En el momento que se desplazaba en calidad de parrillera a bordo de una motocicleta en la vía que une Pueblo Nuevo con el municipio del difícil Magdalena. La fémina viajaba en compañía de su esposo Samuel José Ibarra Álvarez de 29 años, conductor de la moto. Según se conoció por una llegada de la víctima, el motociclista perdió el control del vehículo luego que un ciclista se le atravesara en el recorrido. El fuerte impacto que sufrieron los afectados les ocasionaron graves laceraciones a la altura de la cabeza. La más lastimada fue Pacheco Gómez, a quien le diagnosticaron trauma cráneo encefálico severo. Venían de trabajar de enciénaga. ¿Y su esposo? Él iba manejando la moto donde se accidentaron. ¿Cuál es el estado del esposo? También está delicadito. ¿Dónde se encuentra? Está en la clínica Sinaide de Boscoña. ¿Qué se dice? ¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito? Parece que iba un señor en bicicleta por la calle. Si iba por la calle, él tenía la luz alta y cuando dio la luz baja, tenía la luz baja y cuando dio la luz alta se dio de cara con él y entonces esquivó y se cayeron de la moto. Ambos fueron conducidos a una clínica de Boscoña. La ama de casa fue remitido a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde se produjo su deceso a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron al amor del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, donde realizaron la necropsia de rigor. La fallecida era oriundo de Chimichagua y Cesar, donde se realizarán sus acequias en compañía de sus seres queridos quienes se encuentran destrozados por su inesperado desenlace.